¿Qué tal? Un gusto saludarlos de nuevo. Mi nombre es Ricardo Martínez, gerente para Destilados en Baja Wines, acá en Los Cabos, Baja California Sur. El día de hoy les voy a hablar del ron. Y como todos sabemos, el ron requiere, como un líquido fermentable, el jugo de la caña. Este producto ha hecho que florezca el cultivo desde su introducción en las Indias Occidentales, por ahí del siglo XV. Aunque el ron se produce en muchas partes del mundo, Barbados y el Caribe se considera la cuna, donde se empieza a desarrollar una rica historia junto con la industria azucarera. El ron tiene una historia, digamos, a lo así, muy colorida, que incluye asociaciones desde la Royal Navy Británica, donde la bebida que les daban a los marineros en su día a día era conocida como Grock y era a base de ron. Estas raciones se las daban a los marineros y también hay una asociación muy interesante con la piratería en esas zonas. Mirando la historia del ron, hay muchos hechos oscuros. El ron no era un producto de la esclavitud y viceversa. La esclavitud era un producto del ron. No fue así hasta después de los 1800 que se impusieron los embargos en el comercio de los esclavos, que la ruta comercial es abandonada. Barbados, una colonia británica, es el primer productor de ron que se considera de tal manera. Y este producto tan codiciado no comenzó a ser tan delicioso, tan rico como era, como es. De hecho, ahora, y es hasta porque hay un escritor que en el siglo XVII lo describe por primera vez como algo picante, infernal y terrible. Unos años después se descubrió que el método de envejecimiento en barricas suavizaba de manera importante este aguardiente. Pronto los rones se iban a describir como más suables en la lengua a medida que envejecían en barricas de roble. El ron se produce, como les decía, a partir de la caña de azúcar y sus subproductos, definiendo ciertas especificaciones. Debe ser un alcohol producido a partir de la fermentación y destilación de las melazas, jarabe producido en la producción del azúcar de caña. El jugo de caña también se utiliza y recibe el nombre de agrícola. El ron agrícola es una subcategoría, repito, es un ron producido del azúcar, del jugo de la caña, perdón, en bruto. Hablando de la maduración, en general no se requiere que el ron envejezca. El destilado es tal como sale del alambrique, puede reducirse mediante la adición de agua su fuerza alcohólica y embotellarse de inmediato. Esto nos da como resultado el ron blanco, que no tiene ningún tipo de envejecimiento y generalmente estos se van a destilar en columnas de destilación. El proceso de maduración influye en el aroma y el sabor del ron, por supuesto, igual que con otras bebidas, al crear congéneres en el destilado envejecido a través de las reacciones químicas con el barril y el aire. Aquí abro un paréntesis, los congéneres son componentes biológicamente activos que confieren a muchas bebidas características, aromáticas y de sabor. Se producen junto con el etanol durante la fermentación o en el proceso de envejecimiento junto con las barricas. Esto se produce de manera más notable en el ron. El clima tropical que favorece en la mayoría de los países donde se produce y donde se madura el ron, tiende a madurar a un ritmo mucho más alto que los otros destilados producidos en climas fríos. Como un dato, por ejemplo, mientras los whiskeys y los brandies pierden por evaporación, lo que se le llama el Ángel's Share por la parte de Los Ángeles, que es entre 1 a un 3% al año, en el ron puede ser de 6% hasta 10%. Y aquí podemos hablar de un ron ligero. El ron ligero se elabora con la fermentación rápida, que dura de 12 a 36 horas en alambrique por destilación continua, como les digo, es el denominado comúnmente ron blanco. No se necesita envejecer y es el más vendido. Estos son los rones más característicos de Cuba y de Puerto Rico. Posteriormente vamos a hablar del ron añejo, que se elabora mediante fermentación mucho más lenta, que puede durar hasta 12 días, y se destila generalmente en alambriques simples. Envejece en barricas de roble y es característico más de Jamaica. Voy a mencionar rápido otra vida, que es la cachaza. Es, digamos, el ron brasileño, producido a partir de la caña de azúcar también. También es un destilado muy popular, entre 180 millones de ciudadanos de Brasil se tiene un estimado que lo consumen, por lo que es uno de los aguardientes más consumidos en el planeta. La cachaza ha sido reconocida como un producto distintivo de Brasil por la Oficina de Comercio y Alcohol de los Estados Unidos. En México podemos hablar de grandes rones, y me voy a referir a tres etiquetas de ron que podemos conseguir en Baja Wines. Uno es, hablando de un ron agrícola, se llama Paranubes y se elabora en la zona alta de Oaxaca. Tenemos también el ron Aconte, que tenemos blanco de tres años y de cinco años, disponible también de la zona del estado de Michoacán. Y tenemos de Veracruz el ron La Gloria, donde ellos han hecho lo que se hace últimamente muy de moda con el tequila. Tienen un añejo cristalino y un añejo. Pueden consultar en nuestra página www.bajawainscabo.com la lista completa de destilados, entre los cuales, por supuesto, están los rones que acabo de mencionar. Por mi parte es todo por hoy, les agradezco mucho su atención y quedamos en contacto para una próxima edición. Muchas gracias.